Si comienzas a hervir estos ingredientes, podrás rejuvenecer la piel, adiós úlcera y presión alta con estos ingredientes caseros. Té te ayudará a mejorar la salud cardíaca, a favorecer la circulación y reducir el colesterol malo y dilatar los vasos sanguíneos. ¿Te gustaría cambiar tu hábito de vida y utilizar remedios caseros para la buena salud tuya y de tu familia? Suscríbete a nuestro canal Nena Remedios para que reciba nuestros consejos de salud diariamente. En este remedio utilizaremos la piel del ajo, no importa su cantidad, mientras más sea mucho mejor. Sus elementos curativos ayudan a la piel a cruzarse y a mantenerse tensa y joven. Entre las propiedades más destacadas del ajo, encontramos que un potente antioxidante, el cual ayuda a la piel y los tejidos y también a regenerar y mantenerse joven. ¿Qué es el ajo y para qué sirve? Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, en California, señala que la lisina que contiene el ajo reduce los niveles del colesterol alto y triglicéridos alto. La lisina es un compuesto azufrado que se encuentra en el ajo, que solo aparece cuando el ajo es machacado o cortado. Añade en un recipiente con un vaso de agua. También utilizaremos la cabecita de un jengibre. Los beneficios presentes en el jengibre son buenos para la digestión, la circulación de la sangre y otros buenos beneficios para la salud. También utilizaremos una estilla de canela. La canela es excelente para la circulación de la sangre, los dolores en los huesos y es un excelente anestésico natural. La combinación de estos dos ingredientes son muy poderosos también para bajar de peso. Si lo aprovecha y lo prepara tal y como se explica, le sacará buen provecho a este sabroso té. Déjame saber en los comentarios si alguna vez ha bebido diente de ajo en ayuna y si sabes para qué se utiliza este remedio casero. También utilizaremos para este rico té una cabecita de jengibre pequeñita como esta. Esta raíz reduce el azúcar en la sangre y como tal es excelente para la diabetes tipo 2. Sin embargo, las personas que toman medicamento no pueden utilizar mucho jengibre porque esto puede hacer daño. También utilizaremos una estillita pequeña de canela para incorporarlo a nuestro té. Las personas que están tomando medicamento como la meftormina e inyecciones de insulina no pueden utilizar el jengibre. Dime en los comentarios si alguna vez ha utilizado un diente de ajo en ayuna y si usted sabía para qué sirve hacerlo. Déjame saberlo aquí debajo. También utilizaremos 5 hojas de guayaba fresca. Esta es excelente para la inflamación gracias a sus propiedades deuréticas y su alto contenido en potasio. También favorece a la fertilidad masculina. Si también estás sufriendo de mala circulación en la sangre y se te hinchan las piernas y los pies, este té es excelente para ti. El modo correcto para utilizar este té es de la siguiente manera. Lo utilizará por las noches antes de ir a dormir y en la mañana al levantarte, en ayuna o también puede ser después del desayuno. Vas a consumir este sabroso té durante un mes y verá los buenos beneficios y resultados que aportan y posiblemente te ayudarán a curar otras enfermedades de tu organismo o tu digestión, ya que la paja de ajo y cada uno de los ingredientes que estamos utilizando, como la hoja de guayaba, tienen grandes propiedades y beneficios. Recuerda prepararlo diariamente este sabroso té en la mañana y volver a calentarlo por las noches para consumirlo. Gracias.